Quiero que me vuelvas a recorrer Me he quedado sin fuerza Luchando por ti En el mundo se entendió ¿Qué más tiene que pasar a mí? Siento fuera de sitio Por ahí Sin saber ¿Qué hacer? ¿Qué más tiene que pasar a mí? ¿Qué más tiene que pasar a mí? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Se imagina Se imaginen El niño va a cuidar No hay niña No hay niña No hay niña No lo siga a aprovechar No hay niña No hay niña No hay niña AJoe Por qué mi dedico Un poco cartoya No hay niña No hay niña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video